¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno chicos, al fin hemos llegado a los 15.000 suscriptores y estoy súper feliz. Y por ello he decidido hacer un sorteo en el canal. Bueno, porque hemos llegado a los 15.000 suscriptores y también porque es Navidad. Y antes de comenzar con el vídeo me gustaría recordarte que te puedes suscribir al canal para recibir todas las novedades. Entonces subo vídeo todos los miércoles y domingos, pero ahora en Navidad también creo que voy a subir vídeo los viernes. Y bueno, sin más delación os voy a enseñar lo que voy a sortear. Deciros que todos los materiales de este sorteo no son ninguna colaboración con ninguna marca, simplemente son marcas que a mí me gustan y utilizo muchísimo. Y quería que alguno de vosotros también lo tuvierais. Y todo lo que voy a sortear son materiales artísticos. Bueno, entonces voy a pasar a enseñároslo. Vale, lo primero que voy a sortear van a ser estos dos pinceles. Son de la marca Da Vinci y son los que utilizo en todos mis vídeos. Esos son mis pinceles favoritos. Aquí lo tenéis mejor para que lo veáis. Y lo que me gusta mucho de estos pinceles es que tienen este manguito así. Entonces lo podéis coger muchísimo mejor. Y uno es del número 3 y el otro es del número 10. Así un poquito más grueso. Tenéis uno fino y uno grueso. Lo siguiente que utilizo en todos mis vídeos es un rotulador blanco. En este caso no he comprado el Jelly Roll de Sakura porque he encontrado este que es muchísimo mejor. Pimienta mucho más que el Jelly Roll de Sakura y me gustó un montón. Este es de la marca Uniball, signo Broat. Es un rotulador blanco y ya sabéis que lo utilizamos muchísimo para terminar de dar efectos a los dibujos como estrellas o algunos brillitos. Otra cosa que quiero sortear es este estuche súper bonito morado de terciopelo que me encanta. El morado es mi color favorito y como veis es así perfecto para llevar los pinceles, los lápices o lo que queráis. Cuando lo compré venía con algunos materiales. Te viene también con un lápiz, un boli, un sacapunta y una goma. Pero bueno, esto no es que sea muy bueno pero te venían con el estuche. Y bueno, he pensado que podéis poner aquí los pinceles que yo os regale, también el rotulador o no sé ya. Eso ya veréis vosotros lo que os lleváis. Pero bueno, es genial porque si vais de viaje o si lo queréis tener todo mucho más ordenadito pues es perfecto. Además es muy pequeño como veis y cabe en cualquier bolso. La siguiente cosa que voy a sortear es un bloc de acuarelas. Este nunca lo he utilizado sinceramente pero la verdad que tenía muy buena pinta. Es de 200 gramos y trae 10 hojas. Y lo que me gustó muchísimo es que está hecho en Marruecos. Y uno se el papel se ve súper suavecito. Y no sé, creo que es perfecto para pintar con acuarelas. Además, bueno, es que es especial para acuarelas. Y lo último que voy a sortear, por supuesto, tenían que ser unas acuarelas. Y voy a sortear esta de la marca Hobby. Traen 24 colores y aunque no sean las acuarelas mejores del mercado, me encanta como pintan. Sinceramente, he hecho varios vídeos en mi canal pintando con estas acuarelas. Y es que podía hacer cualquier dibujo que yo he hecho en el canal o cualquier dibujo que veáis por internet. Porque la verdad que el acabado es muy muy bueno. Bueno, los colores son así como suavecitos, pero son súper vivos, que es lo que me gusta. Y bueno, te trae un pincel, lo que pasa es que este pincel, sinceramente, no es muy bueno. Pero bueno, como he sortado otros dos pinceles, pues este si queréis lo podéis utilizar o si queréis no. Y bueno chicos, estos son los materiales que voy a sortear. Ahora, para participar en el sorteo es súper fácil. Simplemente tenéis que darle like a este vídeo, comentar abajo que queréis participar en el sorteo y que es lo que os gustaría ver en el canal. Y por supuesto estar suscrito a Your Creative Channel. Simplemente con estos tres pasos estáis participando en este increíble sorteo. Entonces recordad, me gusta el vídeo, comentario y estar suscrito al canal, ¿vale? De todas maneras, abajo en la cajita de información os voy a dejar todas las instrucciones más detalladas para que no tengáis ningún problema. Ahora, el ganador de este sorteo lo anunciaré el miércoles que viene, el miércoles día 13 de diciembre. Subiré un vídeo y simplemente pues diré quién ha ganado el sorteo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, eso tenéis una semana para participar y lo podéis compartir pues con todos vuestros amigos y con toda vuestra familia. Espero que os hayan gustado los materiales que sorteo. Muchísimas gracias a todos por estar suscritos al canal y por apoyarme día a día porque esto no sería posible sin vosotros. Y bueno, nos vemos este viernes que voy a subir vídeo. Así que nada, que tengáis una gran semana. Adiós.